Para que no se confunda lo que es una tarea de inspección, a veces se la confunde con persecución o visita, estamos eliminando esa posibilidad, estamos avanzando hacia contar con el contrato de manera directa, con un archivo PDF y nos evitamos, y ustedes se evitan la visita de los funcionarios de la AFIP, y la AFIP se evita de desplazar recursos humanos para llevar adelante un requerimiento o levantar un acta para pedir este tipo de informaciones. Si hay un dato duro de la gestión económica del Gobierno Nacional que ha resultado exitoso en todos los meses y todos los años al que nos tocó estar en la frente, ha sido precisamente el de la recaudación, que es un dato sumamente positivo. Todos los fideicomisos, todos los contratos de fideicomisos van a ser incorporados, es un marco normativo más transparente que hace más segura la comercialización en la Argentina con este tipo de instrumentos, y sin duda alguna lo que hemos marcado y lo que vienen marcando los regímenes informativos es que en lo que es materia de fideicomisos ordinarios, de fideicomisos no financieros, los fideicomisos inmobiliarios representan un porcentaje muy importante y en línea general todos los fideicomisos no financieros se han mantenido en el orden del 88-87% en comparación con los fideicomisos financieros. El objetivo de esta norma es hacer más transparente la actividad de los fideicomisos, sobre todo contar con los instrumentos, el instrumento contractual que nos permite obtener mayor información y tener mayor certeza en cuanto al tipo de operaciones que se realizan y por otro lado genera la posibilidad a la Administración Federal de Ingresos Públicos de contar con esta información sin necesidad de tener que recurrir a la tarea de inspección o a la acción de requerimiento sobre el contribuyente. ¡Gracias!